Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y le vamos a recordar a todos ustedes la pregunta que le estamos haciendo ¿Qué es lo mejor para España? Un gobierno Frankenstein, pues si ustedes creen que es lo mejor, llamen al 905-8081-40 Si ustedes creen que lo mejor para España serían nuevas elecciones, pues llamen al 905-8081-41 Vayan votando que iremos luego recogiendo todos sus votos Y antes de continuar, pues vamos a saludar a nuestro nuevo invitado, nada más y nada menos que con todos nosotros Don Roberto Centeno, buenas noches profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, no tan bien como usted, pero en fin, vamos tirando Hoy no he tenido problema con el coche Hoy no he tenido problema con el coche No se la ha pinchado ninguna roja Nada, en absoluto Don Roberto, muy rápido, ¿qué es lo mejor para España? ¿Un gobierno Frankenstein o nuevas elecciones? Bueno, lo del gobierno Frankenstein es una barbaridad tan terrorífica Lo que estamos viendo en España ahora mismo es que no entra en cabeza humana ni entra en los usos y costumbres del mundo civilizado Que un partido socialista se alíe con la EZ de la EZ, de la izquierda mundial, con comunistas bolivarianos que quieren la destrucción de España El llevarnos al hambre, a la miseria, que estos tíos se estén hablando de democracia, que estén hablando con organizaciones criminales para formar un gobierno Es que el tema, de verdad, no hay por dónde cogerlo Ya hablamos de él como si fuera algo que entra dentro de la normalidad Pero es que no entra dentro de la... es que esto no se ha visto jamás Ni en la historia de España ni en la historia de Europa Es decir, un partido socialista con la EZ de la EZ de la izquierda mundial Con organizaciones criminales y organizaciones terroristas para formar un gobierno de España que quiere destruir España Esto, señoras y señores, yo, de verdad, no existe en ningún lugar del planeta Pues han escuchado a don Roberto Centeno, amigos Pero vamos a hablar de lo que está pasando con la hucha de las pensiones Que se queda con 2.150 millones de euros tras sacar más de 80.000 millones, amigos Vamos a escuchar a la ministra Magdalena Valerio, pues hablando de que ha tenido que de nuevo sacar dinero para pagar sus pensiones Porque no hay dinero, no hay dinero Hay que sacar dinero de la hucha porque se gastan el dinero donde no deben Y hay mucha gente que está chupando de los fondos de todos Que no ha aportado dinero para que se le pague Y, sin embargo, quien ha aportado dinero, amigos, pues ya veremos si tiene pensiones o no Vamos a escuchar a la señora Valerio Como les comentaba, según datos que me ha aportado la Tesorería General en el día de ayer Vamos a tener que disponer de una cantidad menor de la inicialmente autorizada Va a ser suficiente el utilizar en torno a 2.900 millones de euros del fondo de reserva Por lo tanto, quedarán en esta hucha de las pensiones aproximadamente unos 2.150 millones de euros a final de diciembre de este año En este Real Decreto Ley, pues, concurren los requisitos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad Exigidos por el artículo 86 de nuestro texto constitucional Dado el grave perjuicio que supondría para las personas beneficiarias de las prestaciones de la seguridad social La no percepción de la totalidad de las mismas Pues ahí tenemos el tema de las pensiones La hucha de las pensiones, amigos, que ya no hay hucha ni nada Y sus pensiones, pues, corren todas muchísimos riesgos de que sigan pagando Porque desgraciadamente, desgraciadamente no nacen niños Y la pirámide de la población, amigos, se está convirtiendo al revés Cada vez hay más gente mayor y menos gente joven Muy rápido aquí Sí, no, y sobre todo más porque tenemos unas políticas excesivas de dar, en muchas ocasiones De dar, con una generosidad, pues, pasmosa, dinero público A personas, a colectivos, a entidades, a, no sé Que no tienen por qué recibir esos ingresos, esas subvenciones Y eso pasa a nivel del Estado central, pero a nivel de las autonomías, una barbaridad Y entonces tenemos, se ha creado un enjambre De, en fin, de colectivos que están subvencionados Y que, no digo yo, que solamente con eso se vaya a conseguir todo el dinero que necesita la hucha de las pensiones Pero, es que, claro, todo suma, todo ayuda Don Roberto, ¿cómo tenemos el sistema de pensiones actualmente? ¿Usted qué es un espacio? Bueno, vamos a ver, tengo unas cifras que voy a dar aquí Porque, claro, lo que ha dicho aquí la doña es de broma Porque lo de la hucha de las pensiones es una, digamos, una derivada tercera o cuarta de la realidad Que voy a dar las cifras, pero antes, perdóname, me tienes que perdonar Porque el señor Pedrosa, que ha intervenido antes, este politólogo del otro lado del Atlántico Es la única persona que ha puesto el dedo en la llaga sobre esta infame propuesta Que ha hecho el comunista bolivariano totalitario, enemigo de la democracia y enemigo de España Que se llama Iglesias Me refiero a lo que ha dicho, que no se lo he escuchado a nadie en este país Y tiene que venir un extranjero, una persona de Allende de los Mares Para poner el dedo en la llaga Y lo que ha dicho es clarísimo El problema no es lo que haya dicho este miserable traidor a España de Iglesias El problema es si la monarquía, es decir, su majestad el rey, piensa defenderse O va a hacer exactamente lo mismo que su viceabuelo Que va a hacer las maletas y va a salir corriendo de España Esta es la clave Señor Felipe VI, ¿está usted dispuesto a defender la monarquía y a defender a España y a los españoles? Porque le recuerdo, es usted el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Y tiene todos los derechos a defender la monarquía y el deber a defender a los españoles Bueno, dicho esto, Roberto, vamos a lo que nos atreve Vamos a lo que... vamos a ir por partes Les voy a dar unas cifras para que tengan claro Cuál es la situación real de las pensiones Mire, este año el gasto no financiero en pensiones, es decir, el gasto en pensiones Va a ser aproximadamente de 160.000 millones de euros 160.000 millones de euros De ellos, las cotizaciones suponen 123.000 millones de euros Por lo tanto, el agujero de las pensiones Señores pensionistas que les están engañando todos los partidos, excepto uno Que ahora hablaré de ello El agujero de las pensiones este año va a ser de 37.000 millones de euros No es un problema de que saquen de la hucha 2.000 millones, como dice aquí esta buena mujer Defendiendo lo indefendible Que no es eso El problema es que el agujero este año va a ser de 37.000 millones De los cuales, ¿qué pasa con ellos? De los cuales hay 17.000 millones que van a tener que aportar, endeudarse con el Estado Es que, querido Jesús, queridos amigos Al mes de agosto, la seguridad, el sistema de pensiones debía al tesoro público 51.000 millones 16.000 millones más que el año pasado En los dos últimos años se ha incrementado en un 82% Y aparte, hay 3.000 millones, lo que ha dicho la doña, que van a salir Y estos son 7 y 3.10, aproximadamente 20.000, 21.000 millones de déficit Pero es que además, señoras y señores, hay 17.000 millones que el Estado da por diversos conceptos El agujero es brutal ¿Quién es el único partido? Pues claro, aquí, ¿qué es lo que dicen los PP? Los de Ciudadanos, el PSOE Pero entonces, don Roberto, no hablemos de quién es el único partido ¿Cuál, desde su punto de vista, lo que quiere la gente saber es ¿Cómo se puede solucionar el problema de las pensiones? Muy bien, es sencillísimo Miren ustedes Se acaba con las... Solo el sistema autonómico, lo he dicho y lo repito Supone un despilfarro de 100.000 millones de euros Pero no vamos a todo Las duplicidades entre administraciones públicas suponen 26.000 millones Retiren ustedes de ahí 27.000 Que, perdóname, lo tengo que decir Que el único que lo propone es Vox Y el problema está solucionado Van a hacer esto, o por ejemplo Quiten ustedes el cupo vasco Que es un robo, un robo manifiesto de 20.000 millones de euros A todos los españoles del cupo vasco navarro En lo que está de acuerdo el PP En lo que está de acuerdo Ciudadanos Bueno, estaba, ahora ya no lo sé Bueno, señoras y señores Es que España está despilfarrando Cantidades gigantescas de dinero Y estos señores pensionistas no se sostienen Porque no les están diciendo a ustedes ¿Cómo se puede sostener? ¿Cómo se puede sostener? Repito 37.000 millones el agujero total 21.000 millones de déficit Y 17.000 millones que el Estado aporta Por otra serie de conceptos Que, bueno, que viene aportando Desde hace muchísimo tiempo Estos señoras y señores pensionistas O ustedes hacen algo y se lo toman en serio O verdaderamente acabarán como los griegos Que les han reducido las pensiones en un 40% Pues han escuchado ustedes a don Roberto Centeno, amigos Pero por la gravedad del asunto Hemos adelantado esta noticia Porque es muy grave lo que está pasando con Huawei Si ustedes tienen algún teléfono Huawei Ya saben, amigos Que estamos hablando de esta guerra comercial Entre Estados Unidos y la China Pero ya está afectando al sistema Al Ministerio de Defensa Y ha prohibido, concretamente, defensa Ha bloqueado a Huawei Y ordena la desconexión inmediata de sus móviles Huawei acaba de recibir un duro golpe Mientras intenta levantar cabeza El fabricante es uno de los grandes perjudicados De la guerra comercial entre Estados Unidos y China Algo que ya ha afectado a algunos de sus dispositivos Al parecer, la decisión publicada por la información Supone que los trabajadores del Ministerio De Defensa no pueden usar sus móviles Y tabletas de Huawei Para acceder a la red del Ministerio de Defensa En el caso que quisieran Y deberían buscar otro método Para acceder a sus sistemas Como módulos de otro fabricante En definitiva, amigos Es algo muy importante Porque lo que se está poniendo en evidencia Es las informaciones de que Desde Huawei El gobierno chino nos está espiando Pero para hablar de este tema Tenemos al otro lado del teléfono A Félix Benavides Buenas noches, don Félix Muy buenas noches Don Félix Explíquenos exactamente Cuál es el problema Que está teniendo el Ministerio de Defensa Y en general El problema que se va a generar en toda Europa Con esta marca de móviles chinos Bueno, en realidad Aquí tenemos que movernos En el terreno de la prudencia Entre el terreno de la prudencia La sospecha Porque nadie nos está diciendo Realmente que es lo que está pasando Las informaciones publicadas Pasan de la prohibición A la recomendación Si yo no he tenido acceso A la nota en concreto Pero bien es verdad que Si nadie de momento Ha sido capaz de demostrar Que Huawei Este espiando Pues se deben a una ley De 2017 De la República Popular China Que obliga a todas las compañías De ese país A colaborar con los servicios secretos O sea que... En marzo Y bueno pues Ahí estamos Entre la prudencia y la sospecha Como decía al principio Digamos que Huawei Es una empresa Que tiene una vinculación directa Con un gobierno comunista Con un país totalitario Y de alguna forma Pues está poniendo en peligro La seguridad de España Y de Europa en general Bueno estas afirmaciones No somos capaces De llevarlas a cabo De hecho En Francia Huawei ahora mismo Se está comportando De una manera Se está defendiendo De este tipo de acusaciones De una manera bastante agresiva Porque ellos Lógicamente afirman Que no tienen este vínculo Pero como digo Y esta fue una afirmación De Andrew Shansi En marzo de este año Yo creo que aproximadamente Pues nos anunciaba Que desde el 2017 Todas las compañías chinas Se deben a la colaboración Con los servicios secretos De ese país Como digo Tenemos que ser Extremadamente prudentes No olvidemos Que en España también Huawei tiene una oficina Que da empleo A 1300 empleados Aproximadamente Todo el mundo Tiene algunas sospechas Y nadie Ha podido Demostrar Evidencias Algunas fuentes De los Estados Unidos Dicen que tienen evidencias Pero tampoco Las han publicado Pero lo que está claro Es que cuando El Ministerio De Defensa Obliga Eso lo digo Porque mi hermano Y personas que conozco Son militares Y ya les han prohibido Conectar sus móviles Huawei A la red wifi Porque de alguna forma Cuando el río suena Agua lleva ¿No? Evidentemente Y es una medida De prudencia Que debemos agradecer Como mínimo Nos debemos De cubrir con eso También Vuelvo a hacer referencia A Francia En Francia Hay una ley Que se ha dado En llamar Coloquialmente Ley Huawei Que lo que hace Es que Obliga A los suministradores De tecnología Para las redes 5G A que la tecnología Instalada Sea certificada Y aprobada Por el gobierno Entonces Todo el mundo Está sospechando De momento Nadie Ha publicado evidencias Como digo Pero la sospecha existe Lógicamente Don Félix Benavides Muchísimas gracias Por estar en los micrófonos Del mundo al rojo A ustedes Muchas gracias Buenas noches Un fuerte abrazo Pues amigos Si tienen ustedes Un Huawei Piénsoselo Piénsoselo Señor José Antonio Pero tengo amigos Y conocidos Que tienen Huawei Y por cierto Están todos encantados Con los Huawei Están encantados Que les pide gobierno No, no Están encantados Con los aparatos Yo les pregunto Pero el Huawei A mí me parece Que es un Y me dicen No, no, no Primero Tiene un precio Mucho más barato Es muy competitivo Y a mí me da Todas las prestaciones Yo no tengo Huawei Y ahora voy a decir Una cosa también Sin tener Huawei Yo lo que tengo Es el iPhone Yo con el iPhone Me siento igualmente espiado Me siento igualmente espiado Porque te mandan A cualquier hora del día Que seas estado en tal sitio Te entra la publicidad De aquellas cosas Que a ti te interesan Etcétera, etcétera Entonces Y además yo Tampoco me gustan Hacer generalizaciones Porque efectivamente Claro que sí La República Popular China Es un régimen comunista Totalitario Donde no hay libertad de expresión Donde no hay libertades democráticas Ahí tenemos todo lo que pasa En Hong Kong Etcétera, etcétera, etcétera Pero cuidado Que el pueblo chino Es un pueblo Al que a mí me merece Todo el respeto del mundo Gente trabajadora Más no poder Que nos están dando vueltas En muchísimas cosas Sopa con onda Esto es Y que dices Bueno, que tienen de malo Que tienen ese régimen ahí Y ellos lo sufren En muchas ocasiones Pero ya a mí El pueblo chino Y los chinos en general Me merecen muchísimo respeto Porque creo que es gente Que trabaja mucho más que nosotros ¿Sabes? En líneas generales Dicen No, es que nos están invadiendo Bueno, pues vamos a trabajar igual Porque a lo mejor Si trabajamos igual Resulta que podemos Defendernos un poco mejor de ellos Es que ellos Trabajan mucho Exactamente Don Roberto Azcena Usted Que tiene privilegiación por China Defienda a los chinos Vamos a ver Yo tengo una gran admiración Por Li Xiaoping Me parece Junto con Putin Dos de los mejores Líderes mundiales Sin lugar a dudas No tiene nada que ver Con esta chusma Que tenemos en Europa Por ejemplo Pero una cosa es eso Y otra muy distinta Es el tema de Huawei La verdad Querido Querido Jesús Queridos amigos A mí me resulta asombroso Que a estas alturas de la película Se siga cuestionando Y poniendo en duda Quién es Huawei Lo que hace Huawei Y a quién reporta Vamos a ver Vamos a ir por partes Porque claro Que el Ministerio Español de Defensa A estas horas Diga lo que ha dicho De no utilizar esto Hombre por Dios Si hace año y pico El tío Donald Ya lo explicó En Estados Unidos Y aquí todo el mundo No es porque el 5G Porque compiten Y dejan de competir Pero que dejan de competir Ni que narices Es que el grado de ignorancia De la gente Es increíble Vamos a ver Les voy a explicar dos o tres cosas A ver si se enteran Los juntaletras Y los Y digamos Y los tertulianos Que lo mismo hablan De Huawei Que de la chelito Bien Huawei en el año 18 Tenía 250 millones de smartphones Y los vende más baratos que nadie Porque está subvencionado Ellos dicen La propaganda de ellos Dicen Somos propiedad Porque les preguntan ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los dueños? Pues dices tú del iPhone El iPhone se sabe Quiénes son los dueños Y quiénes son los accionistas Y quiénes son los responsables Y si te espían Se les puede caer el pelo Y lo mismo le pasa a Samsung Se espían y no se les cae el pelo No, bueno Vamos a ver Vamos a ser ser serios Estos tíos dicen Somos propiedad De empleados accionistas Tócate las narices Bien Señoras y señores ¿A quién pertenece Huawei? El 1% es de su fundador Ren Zenfei El 1% Y el 99% restante Lo controla un comité sindical Que según la ley china Responde ante el Estado chino Es decir En pocas palabras Huawei está controlado Por los servicios de inteligencia Del ejército chino Y todas las conversaciones A través de los smartphones A través de los PCs Y a través de todos los medios Que estos señores tienen Que son muy buenos Que funcionan muy bien Que son mucho más baratos Que todo lo que ustedes quieran Los escuchan A ti y a mí Jesús Que los servicios de inteligencia Del ejército chino Nos escuchen nuestras conversaciones Nos trae al pairo Y a ellos también Pero ¿Se imaginan ustedes Todas las conversaciones Entre los grandes empresarios mundiales? Entre Ya no En el caso de los Estados Unidos No sé a qué tipo de acuerdo Han llegado con el tío Donald Y ahora explico por qué Pero señoras y señores Los teléfonos de Huawei Están siendo escuchados Todos ellos Todos ellos Incluso aunque no estén conectados Están siendo escuchados Por los servicios De inteligencia Del ejército chino Que por cierto Son muy inteligentes Y tienen unos medios Del copón Mira Te voy a contar Una anécdota personal Mi hijo pequeño Estuvo En la universidad De 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 Perth En Australia Hasta hace poco tiempo Haciendo el curso allí Había muchos chinos En Australia Hay En las grandes universidades de Australia Pues hay muchos chinos Todos Los amigos Y amigas Chinos De mi hijo Jamás Jamás De los jamases Hablaban Cuando había un teléfono móvil cerca Porque sabían Por experiencia Y porque bueno Porque ya saben Que funciona así el tema Que si tú tienes Un smartphone De Huawei O casi de quien sea Pero por supuesto De Huawei A ti te están escuchando Eso Lo he Lo he vivido yo Ahora ¿Por qué en Estados Unidos Ha pegado un giro Bastante importante El El tío Donald El tío Donald Fue el primero que dijo Que estos tíos Que todas las conversaciones Estaban siendo escuchadas Por el ejército chino El ejército norteamericano Ha tomado las medidas Y no hay problema Pero hay una cosa Que no entiendo muy bien Es Le ha permitido A varias empresas norteamericanas Que antes Se los había prohibido Empezando por Microsoft El que mantengan De nuevo Sus relaciones Es Lo lógico Y lo probable Es que haya llegado A algún tipo De acuerdo serio Con el gobierno chino De no utilización De sus smartphones Para Espiar A los empresarios Que son los que Pueden importar Etcétera Pero hombre Que a estas alturas Pongamos en duda De que si Hawái sí Hawái no Hombre Por los clavos de Cristo E informense Señoras y señores Hawái pertenece Al ejército Vamos Está controlado Por la inteligencia china Que tiene el 99% Usted don Roberto Usted don Roberto No tiene intereses comerciales Ni en Samsung Ni en Samsung Perdón Que no tiene intereses comerciales Ni en Samsung Ni en iPhone Ni en iPhone Ni nada de eso No, no Es una broma Es una broma No, no es una broma Perdona Soy accionista de Apple Ah, pues mire Pero, pero, pero No de Samsung Pero Samsung y Apple Esto no lo pueden hacer Ni por el forro Porque es que se les cae el pelo Si lo hacen Y estos tíos No les pasa absolutamente nada Pues yo, yo creo Que me voy a comprar un Huawei Pues Nada más que por llevar Al contrario No, pero me parece muy bien Oye, si Lo que te puedo garantizar Es que me van a oír Es que me voy a oigar Es que De hecho De hecho La pregunta es Y saberlo, eh De hecho A los servicios de seguridad chinos Les importan un pimiento O sea Que lo puedes hacer Con toda tranquilidad Vamos Vamos a amigos Porque nos queda Muy, muy poco tiempo Pero quiero que vean El siguiente vídeo Que nos habla Que se han descubierto Más de 200 documentos Que revelan Que China ordenó Detener a más de un millón De integrantes De las minorías étnicas Y religiosas Vamos a escuchar este vídeo Amigos Porque Yo creo que es bueno Que ustedes sepan Lo que está pasando En el mundo Y lo que está pasando En el gigante chino Escuche Según varias ONGs Y periodistas Que han burlado De la censura china Así como testimonios De virtudes Que han pasado Por estos centros Que los llaman De reeducación Los campos existen Desde 2014 En ellos se interna Uigures De forma totalmente Arbitraria Sus rutinas Consisten todos los días En horas de adoctrinamiento Comunista Luego tienen que repetir Consignas Y tienen entrenamiento Militar Si se niegan Pueden pasar hasta 12 horas esposados Algunos reportes Hablan incluso De torturas Como el waterboarding Según el informe De la ONU Uno de cada 10 Uigures Está en esta situación ¿Qué dice el gobierno Chino de todo esto? Obviamente lo niega Rotundamente Dice que se tratan De centros De formación laboral Donde su asistencia Es totalmente voluntaria Es más Justifica la persecución A los uigures Por decir que son Separatistas Y terroristas islamistas La realidad Sin embargo Es que los uigures No tienen un movimiento Separatista organizado Y más allá De las protestas De 2009 No han participado En actos violentos Contra el Estado Pues amigos Un vídeo Que es bueno Que ustedes lo sepan Lo que está pasando En el mundo Se me va La tapa del boli Y sobre todo Esta represión Que denuncia Este señor Que está sucediendo En China Muy rápido No, rapidísimo Es que evidentemente En algún momento Tendría que salir A luz Todas las auténticas Atrocidades Barbaridades Crímenes Que se han cometido En la China comunista Desde luego Ahora Pero durante La revolución cultural Mal llamada revolución cultural Porque no era Ninguna revolución cultural Sino que era Pues una maquinaria De asesinar a gente De una forma sumaria Y sin ningún tipo De garantías Por tanto A mí me parece Que sería muy Lo mismo que por cierto Pasó con la Unión Soviética Y con todos los regímenes comunistas Que ha habido en el mundo Unos con más intensidad Y otros con menos Pero en ese caso Los chinos Han sido brutalmente En fin Abanderados De una dictadura Una dictadura Que ha exterminado Muchísima gente Don Roberto Centeno Bueno Quitando que La Unión Soviética Stalin El papá Stalin Mató a 100 millones De personas Los chinos No han matado tantos Por otro lado Mira Me vas a permitir Esto es de una ONG Ya me contarás Todo a mí Lo que hacen las ONGs O sea La fiabilidad De lo que dicen las ONGs Pero sin embargo Tenemos un ejemplo Roberto Ha salido en todos Los medios de comunicación Que puede haber salido Perdona Que puede haber salido Donde te dé la gana Pero que las ONGs Son las ONGs La mayor parte de ellas Son desoros Pero tienes un ejemplo Perdona Tienes un ejemplo Mucho más claro Tienes un ejemplo Mucho más claro Que es Hong Kong Que lo tienes ahí Hombre Pues en Hong Kong Yo creo que el comportamiento Que está Que está teniendo Li Xiaoping Es un comportamiento De lo más civilizado Y de lo más Y de lo más normal Con lo que está ocurriendo allí Que están Que ahí sí que están pidiendo De alguna manera Independencia Yo personalmente Soy sorprendido De lo Diríamos Para lo que es el estilo De los regímenes Totalitarios Como son ellos De la De cómo está Lo civilizadamente Que está relacionando Li Xiaoping Entonces Estos los liguros Que ni sé quién son Ni me importan Pues hombre Lo que digan las ONGs Pues mira Ahí tienes a Hong Kong Donde no hay un millón Si no hay No sé cuántos habitantes Pero si a usted le dicen Que han metido Un millón de personas En campo de concentración Para ser reeducados Y si no son reeducados Son torturados Si a usted le cuenta Que está pasando esto ¿Qué opina? Primero Primero No me lo creo Punto No me lo creo No me lo creo No me lo creo No sé lo que será El tema Y sobre todo Te lo digo más Si Li Xiaoping Está actuando De una manera Tan civilizada ¿Qué le importan a él Unos tíos Que no sé por dónde viven Ni por dónde están Que más o menos Serán campesinos O sea Sencillamente No me lo creo El gobierno chino Está actuando En este momento Con mano de seda No sé por cuánto tiempo No sé hasta dónde van a llegar No sé hasta dónde van a aguantar Porque desde luego Lo que sí creo Es que al gobierno chino Hong Kong no se le independiza De ninguna de las maneras Pero que están actuando De una manera Muy muy civilizada Entonces que tú me dices Que hay unos campos Que no sé qué Que son campos de trabajo Oye Que no Esto no tiene nada que ver Esto no tiene nada que ver Pero eso no digo Es la información La información Que da la ONG ¿Y cuál es esa ONG? En todos los medios de comunicación Han salido del mundo Y También han salido Las ONG Hay un millón de personas Que han sido reprimidas Las ONG de Soros Pero bueno Esta ONG Nadie sabe si es de Soros Está haciendo usted Una afirmación muy gratuita Le pregunto a usted ¿Quién es esta ONG? ¿Quién hay detrás? No es la ONG Esa noticia ha salido de todos los lados He cogido este vídeo Precisamente porque lo explica Muy bien lo que dicen En los medios de comunicación No porque tenga ninguna preferencia A la ONG Te lo resumo No sé qué pasa con estos señores No me creo yo personalmente Pero esto es una cuestión personal Esto ¿Por qué? Por a la vista De cómo está reaccionando Li Xiaoping En el caso de Hong Kong Que es infinitamente más grave Que el que le puedan quedar A esta gente No yo verdaderamente Yo verdaderamente creo Que el régimen chino En estos momentos Se anda con mucho cuidado Porque evidentemente Ahora las cosas No se pueden No se puede actuar Como sí que se ha actuado En otras ocasiones Yo no tengo ni idea Más bien tiendo a pensar Que efectivamente Ahora en este momento Habrá comportamientos Que sean evidentemente Criticables Y lo son Propio de una dictadura comunista Porque lo es Con un comportamiento En el ámbito económico Absolutamente capitalista Pero en el ámbito político Pero en el ámbito político Comunista Pero no creo Que se esté llegando a eso Lo que sí es cierto Es que a lo largo De su evolución En todos estos años Que se acumulan Pues chico Ha habido casos De excesos brutales Y hay mucha literatura Acumulada en ese sentido Porque se han cometido Matanzas de verdad Y eso sí No ha salido A la luz Pero durante la revolución cultural Se hicieron auténticas Se cometieron auténticas Tropelías en Chile Me permite hacerle una pregunta Muy rápido ¿Qué cree usted Que pasaría Si los nazis De la Generalitat Llegaran al poder Con los catalanes No nacionalistas? Pues lo mismo Que pasó en el año 33 En Alemania Seguramente Don Roberto Centeno Alias Centeneto Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Gracias a vosotros Don José Antonio Vera De nuevo un placer Estar aquí Con usted en el Mundo al Rojo Muy bien Buenas noches Y amigos Se nos acabó el tiempo Estamos ya fuera de tiempo Me están diciendo Que cortemos Le voy a decir Como han sido Los resultados de la encuesta ¿Qué es lo mejor para España? Pues ustedes han decidido Que tengamos nuevas elecciones En un 70% Y antes de despedirnos Le voy a decir Que vamos a despedirnos Con un vídeo Para que ustedes piensen Para que ustedes piensen Que cada vez que pasa Hay un golpe de estado en España Gana las elecciones Un partido político Quiero que lo vean Y piensen Por qué pasa estas cosas Nos despedimos Hasta la próxima semana Que Dios Bueno primero Que sean ustedes muy buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga a España Le dejamos con el vídeo Para que reflexionen Hasta el sábado que viene amigos La Guardia Civil Entra en estos momentos En el Congreso de los Diputados Hay un teniente coronel Que con una pistola Sube hacia la tribuna En estos momentos Apunta Es un guardia civil Está apuntando con la pistola Entran más policías Entran más policías Está apuntando al presidente Del Congreso de los Diputados Con la pistola Y vemos como Cuidado La policía La policía No podemos emitir más Porque nos están apuntando Con la policía Llevan Llevan metal El mandat del poble Que Catalunya Esdevingui Un estat independent En forma de república En el lliure exercici Del dret d'autodeterminació I d'acord Amb el mandat rebut De la ciutadania De Catalunya Constituim La república catalana Com a estat independent I sobirà De dret democràtic I social Disposem L'entrada en vigor De la llei De transitorietat jurídica I fundacional De la república Prometo por mi conciencia Y honor Cumplir fielmente Las obligaciones Del cargo De presidente Del gobierno Prometo por mi conciencia Y honor Cumplir fielmente Las obligaciones Del cargo De presidente Del gobierno Prometo por mi conciencia Y honor Cumplir fielmente Las obligaciones Del cargo De presidente Del gobierno Qué cosa curiosa, pero por qué no me lo han enseñado a mí esto Gracias por ver el video